Bueno, caballero, estoy aquí en Mundo Latino, en el edificio Mundo Latino, y aquí está la guarida de la naturaleza secreta de Cuba. Y además estoy aquí con mi amigo, mi hermano, el maestro Rivera. Aquí está. Y le estoy preguntando su experiencia sobre tortugas, y parece que el maestro Rivera trabajó en flor y fauna. ¿Y cómo fue la cosa? Cuéntame de las tortugas marinas en Cuba, maestro. Yo en flor y fauna trabajé como especialista en el proyecto de tortugas marinas. Y estuvimos haciendo monitoreos en diferentes playas de Cuba. O sea, trabajé específicamente en el marco de la empresa de flor y fauna en los callos de San Felipe, al sur de Pinar del Río, y después hicimos una expedición por Jardines de la Reina y Cabio Largo del Sur, con compañeros del Centro de Investigaciones Pesqueras, con compañeros del CIP. Y encontramos una enorme cantidad de nidos en esa época, estoy hablando de finales de los 90. Pero, recientemente estuve con los compañeros del área protegida de los colorados, norte de Pinar del Río, y encontramos anidación de tortugas marinas en el Cayo Inés de Soto, en una playa del Cayo Inés de Soto. Encontramos allí varios nidos, creo que fueron tres nidos, uno con neonatos, que liberamos los neonatos. Tenemos imágenes de los neonatos entrando al agua, nidos fallidos, porque la anidación, o sea, la playa está muy modificada y la anidación se produjo en un lugar no apropiado para que se produjera la eclosión de los huevos. Pero, ahí hubo anidación en los cayos estos del norte, en los cayos del Echipiélago de Colorado, hubo anidación que yo conozca en Cayo Arenas, Cayo Levisa, Bueno Inés de Soto, en algunos cayos que están a punta de la bandera, por ejemplo, los cayos que están muy cerca de Puerto Esperanza. Ahí ha habido, históricamente ha habido anidación de tortugas marinas. O sea, que las tortugas marinas anidan en Cuba, tanto en el sur como en el norte también. Anidan, aún anidan en el norte, al menos en los colorados. Aún anidan, al menos en los colorados. Recientemente encontramos nidos en, hace un par de años, encontramos nidos en Inés de Soto, en los colorados. Y entonces, deduzco de esas palabras que el cambio climático está afectando también a la reproducción de las tortugas marinas. En el norte no es el cambio climático que nos ha afectado, sino la pesca indiscriminada que hubo en una zona que ha tenido una fuerte actividad pesquera. De hecho, todavía la tiene furtiva. Hay muchas artes que se despegan todos los años en época de reproducción de las tortugas. Y las pocas que entran a anidar, prácticamente quedan en el camino antes de llegar a las playas. Lo que más está afectando las tortugas marinas, la anidación de tortugas marinas, en la callería de los colorados, es la pesca furtiva. Que las pocas que quedan... Bueno, cabrero, el maestro Rivera, de todas formas, nos va a hacer un escrito para estimular. Recuerden que hay un concurso de los abuelos contándole a los nietos sobre experiencias con tortugas marinas. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos!